¡Suscríbete! Medio cuerpo viene corriendo, el competidor dona Deseo, tres cuartos de cuerpo, recupera posiciones por fuera, escarmiento al cuerpo, viene corriendo, el competidor fideicomiso, medio cuerpo adentro, psychiatric en los últimos 850, el puntero Androx corre con cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue, del coco, medio cuerpo abierto, dona Deseo, dos cuerpos por fuera, corre, el competidor Cagni Fox al cuerpo adentro, esmeraldo H, medio cuerpo escarmiento, dos cuerpos catete, dos cuerpos fideicomiso, tres cuartos de cuerpo adentro, psychiatric en los últimos 550, el puntero Androx, medio cuerpo de ventaja, lo sigue, del coco a la cabeza abierto, dona Deseo, tres cuartos de cuerpo por fuera, corre, Cagni Fox a tres cuerpos abiertos, escarmiento, comienzan a volcar el codo, los de la quinta, ya están en la recta final, 300 para el disco, vienen peleando, por fuera dona Deseo, abierto Cagni Fox, adentro corre, el competidor del coco, cuarta ubicación, Androx en los últimos 200 metros por fuera, Cagni Fox la cabeza, lo sigue por dentro, el competidor, el competidor dona Deseo, los últimos 70 metros por fuera, Cagni Fox, cuerpo y cuarto, gana la quinta y cruzaron el disco.